Hemos explicado un poquito de lógica de control, hemos hablado de las funciones y de las variables para que esto nos vaya sonando, pero lo único que hemos hecho que también teníais alguna pregunta de que sólo estábamos usando alert, de cómo cambiamos algo en la página, pues eso es lo que vamos a explicar ahora, cómo cambiar cosas en la página que nos interesa bastante. Y para ello pues yo voy a hablar un poquito de lo que... voy a empezar a hablar un poquito de objetos empecé a usar algo de objetos pero no he explicado lo que estaba haciendo y voy a hablar de lo que es el DOM, DOM es Document Object Model, modelo de objetos del documento y es una infraestructura que tienen todos los navegadores de forma que cuando el navegador dibuja la página web construye un montón de objetos javascript igual que tenemos la función alert que la podemos usar, que ya viene definida, pues hay una serie de objetos javascript, que ahora explicaré lo que es un objeto, que nos pone a nuestra disposición, que representan todas esas cosas que hay en el documento. Vamos a ver si profundizamos un poquito para que vaya quedando claro. Para ello voy a utilizar el inspector de código. En el documento en el que estamos trabajando habíamos visto que aquí en este caso en la primera pestaña elementos veíamos todas las etiquetas del documento. Y aquí pues al señalar uno veíamos que a la derecha salían todas sus propiedades CSS escritas además en el misma sintaxis de CSS. Aquí sale en qué página, o sea en qué fichero CSS y en qué línea, pero todo lo que había aquí era una instrucción CSS. Y esto igual, esto es otra instrucción CSS, etcétera. Además de esto, cada una de estas etiquetas por detrás del navegador ha creado un objeto que yo puedo acceder desde javascript y puedo modificar cualquier cosa. Si yo accedo a properties en este espacio y abro el primer elemento, este elemento li pues tiene todas estas propiedades javascript. Con lo cual, además de las propiedades CSS, tengo las propiedades javascript. Y en concreto, entre todas estas propiedades javascript, pues tengo una propiedad style que a su vez dentro tiene más propiedades, más sus propiedades. Y aquí si os fijáis pues tengo las propiedades similares a las que yo os he estado explicando. Vamos a ver si vemos alguna. Font family, la tenéis aquí. Tenéis aquí también color. ¿Vale? Tenéis aquí display. Vamos a hacer un zoom, a ver si se ve mejor. ¿Veis? Tenéis aquí la propiedad color, que era el color de texto. Tenéis aquí la propiedad display, que aquí está en blanco porque es por defecto y hemos visto cómo cambiamos de block a inline block. ¿Vale? Y tenéis aquí box shadow, que era la propiedad que definía la sombra que hay alrededor del elemento. Si os fijáis, las propiedades javascript son, tienen unos nombres equivalentes a las propiedades CSS, pero en CSS la sintaxis es box-shadow, siempre es un guión medio, y aquí es box y la siguiente letra es mayúscula, pegado, shadow. ¿Vale? Cualquier propiedad CSS que fueran dos palabras separadas por guión, aquí están juntas y la siguiente letra es en mayúscula. Esto es una cosa pues que al final es comprensible que os podáis liar un poquito, porque uno al principio se equivoca e intenta escribir una propiedad en CSS como se escribe en javascript, o en javascript como se escribe en CSS, en fin. Es cuestión de ese metódico, probar poquito a poco, cuando vayas a buscar cómo se escribe algo, acordaros, voy a mirar en propiedad que tiene, y cuando veas aquí, ah, es que no se llama tal, se llama cual, no se llama background color, se llama background color. Bueno, pues ya lo habéis visto y comprobando las cosas con paciencia, ¿vale? Pero por lo menos se llama de una forma equivalente y nada más que hay esa diferencia de, no se llama bg color, por ejemplo, eso es otra sintaxis también que existe para otras cosas. Así que estos son propiedades. ¿Cómo accedo yo a estas propiedades? ¿Cómo hago yo cosas? Bueno, pues voy a hacer un primer ejemplo. Para ello voy a coger mi código y voy a añadir aquí, en este header, un identificador. Y de mi cabecera. Acordaros que el identificador definía, como indica su nombre, identificaba este elemento en el código para que tenga un nombre único, no se pueda repetir, y yo os comentaba que servía para darle estilo, que lo hemos visto ya, y ahora en javascript vamos a hacer cosas con ese identificador. Entonces, para hacer esta prueba primero rápido, aunque después lo programemos. Si nos vamos a la consola, aquí os comentaba que cualquier código javascript que yo pusiera, si yo pongo alert hola, se ejecuta inmediatamente. ¿Vale? También una cosa muy útil de la consola es que tiene un autocompletar. Si yo empiezo, por ejemplo, con el objeto document, que es otro objeto que vamos a usar mucho, ¿de acuerdo? Y escribo un punto, me sale una lista de cosas. ¿Vale? Y entonces voy a buscar esta primera función. Y voy a pasarle aquí mi cabecera. Esto es un objeto. Cuando preguntéis, bueno, ¿cómo trabajo con un objeto? Pues pones el nombre del objeto, pones un punto y después pones un método, como había dicho un compañero, que es como función, realmente. Las funciones en los objetos se llaman métodos y le pasas los parámetros que tenga o pones una propiedad, que es como una variable. Si el documento tiene un color de fondo, pues tendrá un color, que tendrá un número o un código, que será el del color. Ya no es un método que haya que llamar. ¿Vale? En este caso, pues, uno de los objetos más genéricos que hay, hay dos muy genéricos, el objeto window, que es la ventana de la página, y el objeto document, que es el documento en sí mismo que está dentro de la página. Todo el documento en sí, todo lo que contiene, tanto visual como de metainformación. Pues uno de los métodos del objeto document es getElementById, devolver elemento por id. De forma que yo le digo un id y él me devuelve el objeto que tiene ese id. Vamos a probarlo. Vale, vamos a ver si lo he puesto bien. Id mi cabecera, recargar, no sé si ha recargado. Document, getElementById. Mi cabecera. Ahora sí, ¿vale? Seguramente no había recargado la página. Bueno, entonces, la forma que tiene la consola de dibujar un objeto, porque un objeto es una entidad abstracta. ¿Cómo se dibuja un objeto? ¿Qué? Porque yo sé un número, pues, tiene un número, una cadena tendrá un texto, pero un objeto, pues, lo que hace el navegador es que me hace un resumen del código HTML que hay dentro, ¿vale? En la consola. Además, yo lo puedo abrir y podría verlo, bueno, pues, esto me está representando este objeto. ¿Qué puedo hacer con el objeto? Pues, ese objeto, yo voy a guardarlo en una variable. Yo voy a llamarle var cabecera es igual a document.getElementById y cabecera. ¿Vale? Pone un define no porque no lo haya escrito bien, sino porque cabecera inicialmente no estaba definido, ¿vale? Para comprobarlo, pues, a partir de ahora, como yo he puesto var cabecera, pues, cabecera lo pongo y efectivamente tiene el objeto. Como esto lo estoy definiendo en la consola, si yo recargo la página, se va a borrar esta asignación y no va a volver a existir. Estas son pruebas que yo puedo hacer mientras que no recargue la página. ¿Vale? Entonces, otra cosa que puedo hacer cuando he asignado este objeto que he obtenido de document a una variable es que ahora yo pongo cabecera punto y, a su vez, me salen todas las propiedades, métodos y propiedades que tiene el objeto. Y una de ellas, por ejemplo, una de ellas, por ejemplo, es el className, que es la clase CSS y otra que me va a interesar mucho, como os estaba enseñando, es style. ¿Vale? Esta la voy a escribir. Entonces, pongo cabecera punto style y me dice que cabecera style tiene una serie de declaraciones CSS. ¿Vale? Entonces, además de cabecera style, yo le quiero acceder a una propiedad que sea, dentro de style, por ejemplo, background color. ¿Vale? Fijaros, background color está vacío porque yo no tengo definido este color de fondo en el header, lo tengo definido en el h1. Pero, por ejemplo, si me voy al h1, vamos a hacer el mismo ejemplo con el h1. En la consola, si pulsáis arriba o abajo, vuelve a escribiros uno de los comandos anteriores que habéis hecho, para no tener que repetir. Voy a coger, en vez de esta cabecera, voy a coger, voy a poner aquí id y le voy a llamar mi título. Recargo la página para que tenga ya esa asignación. Mi título, perdón, vamos a llamarle también, en vez de cabecera, título. Va el título, mi título. ¿De acuerdo? Título punto style punto background color. Vale. Bueno, no importa que no lo tenga definido. Es que igual este es el ejemplo que hicimos con el degradado. Bueno, no importa, vamos a usar una nueva propiedad y lo vamos a ver mejor. Border. Si yo digo que quiero que este elemento ahora tenga un borde de un píxel, un píxel no, de 5 píxeles, solid, red. ¿Vale? Y le doy a intro. ¿Veis? Si os fijáis, inmediatamente hace el cambio. Es decir, el DOM implica que desde Javascript tenemos acceso a las propiedades, pero también que podemos establecer propiedades y que automáticamente ese cambio es inmediato en el navegador. ¿De acuerdo? En este caso, estas propiedades CSS, lo que admiten en la asignación, es lo que pondríamos como código CSS que le asignemos. Lo que pasa es que como hay varias reglas que son redundantes, a lo mejor un estilo no está definido en una regla sin lo equivalente. Por ejemplo, border yo puedo tener border top, border left, border top left radius y la mezcla de todas ellas a lo mejor es lo que estamos viendo. Bueno. Otra cosa que yo podría hacer es cambiar el display. Hemos dicho que si el display era block, pues ocupa todo el ancho, pero yo puedo cambiarle el display de pronto y decir que sea none. Y con esto desaparece el elemento. ¿Vale? Si le vuelvo a poner, en vez de que sea none, que sea block, vuelve a aparecer el elemento. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo cambiar el contenido del título? Bueno, pues tengo varias propiedades que me definen el contenido HTML. Una de ellas es innerHTML. ¿Vale? Varias formas de hacerlo. InnerHTML es el contenido que hay dentro de la etiqueta sin contar con la etiqueta. Es decir, no cuenta con el h1 y el cierre de h1, sino con lo que hay dentro. Y yo este innerHTML, ¿Veis? Que aquí veo que es ejemplos del curso tal cual. Lo puedo leer para hacer algo, para saber lo que hace, o para mostrarlo en otro sitio, o lo puedo establecer para cambiar su valor. Y el cambio es inmediato. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, conceptos, objetos del DOM son todos los elementos que tenemos, que están aquí como etiquetas en el documento, que el navegador, por la arquitectura del DOM, crea los mismos objetos en Javascript, con las propiedades equivalentes. ¿Vale? En Javascript podemos consultar esos objetos, buscarlos por el ID, también hay otras formas de buscarlos por las clases, recorrer, hay muchas formas de buscarlos, yo os he enseñado aquí una. Y podemos consultar su contenido, o sus propiedades, o establecerlas. Y los navegadores, siempre que tú estableces un cambio en este objeto, automáticamente cambia su visualización. ¿Vale? ¿Podemos nosotros crear objetos? Podemos crear objetos, pero ya entraríamos en conocer bien la programación orientada a objetos, que es algo complejo. Además, Javascript no es un lenguaje verdaderamente orientado a objetos, es un lenguaje basado en objetos. En lenguajes orientados a objetos hay unas clases que definen objetos, y en Javascript tú tienes un objeto neutro, al que le vas añadiendo propiedades, y después los clones. Esto es una explicación un poquito técnica, pero bueno. En resumen, los objetos del DOM están muy bien creados, pero después, a la hora de nosotros crear objetos nuevos, pues no nos da tantas facilidades. Lo voy a dejar así, porque tampoco eso os va a ser tan útil. Lo que sí sería interesante ver, pues en vez de ver cosas aquí en la consola, vamos a poner un código que esté en el propio navegador, o sea, en la propia página, que yo pulso en enlace y haga algo. Entonces, para eso, vamos a construir un ejemplo. Me comentan que sí podemos subir la fuente de la consola para que se vea más grande. Sí, correcto. ¿Vale? Muy bien. Vamos a dejarla así. De todas maneras, la consola ahora no la vamos a usar mucho más. Si la seguimos usando, la dejo ya grande, pero la tenemos así. Entonces, ¿qué ejemplo vamos a poner? Bueno, pues... El ejemplo que vamos a poner es que vamos a hacer que aquí haya un texto y que cuando yo lo diga ver más información, el texto se va a ampliar. ¿Vale? Vamos a cambiar ese texto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues va a ser muy sencillo. Va a ser muy sencillo. Vamos a ver. En primer lugar, me voy a ir a este primer artículo. ¿Vale? Yo tenía aquí estos dos enlaces y voy a escribir un primer párrafo 1. ¿Vale? Que va a ser... texto... Perdón. Texto resumen de este artículo. Barra P. Después voy a incluir otro P, que es el texto ampliado del artículo. Barra P. Y como el texto está ampliado, yo quiero que sea más. ¿Vale? Recargamos. Perdón. Si lo hago fuera del script, mejor. ¿Veis? Me había equivocado. Como lo he escrito dentro del script, ha entendido que estos códigos Javascript y me ha lanzado un error. ¿Vale? En la línea 71 no entiende por qué aquí abro una llave de mayor que porque, claro, es la primera etiqueta HTML. Esto también es importante que sepáis que la consola te muestra los errores Javascript que tiene vuestro código y la línea. Incluso yo pulso y me llevaría, ¿ves? A la línea donde encuentra el código. Muy útil para encontrar los errores. Bueno. Entonces, he puesto bien el texto en el sitio donde corresponde, recargo la página, me salta el alert de prueba que tenía antes puesto y veo estos dos textos. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, yo quiero que no se vea el segundo texto. Esto lo puedo conseguir con un style display none. El alert de prueba aquí lo voy a comentar. Estaba en este muestra. y recargo. ¿Vale? Entonces, nada más que se ve este primer texto. Y ahora quiero que en el ver más información en vez de este prueba de evento llamemos a una función que se va a llamar ampliar info sin parámetros. No necesitamos parámetros. Y vamos a construir esa función. Aquí arriba, dentro de script, vamos a construir la función que me muestra la información detallada. Bueno, con lo que os he ido enseñando ya podríais pensar cómo se hace esto. Esto es utilizar lo que ya hemos dicho. Entonces, ¿qué me hace falta primero? Necesito acceder a este HTML. ¿Qué es lo que no tengo aquí? ¿Qué necesitaba para hacer este HTML? Un identificador. Vamos a ponerlo. Texto resumen. ¿Vale? Y aquí otro identificador. IDE texto ampliado. ¿Vale? Guardo. Esto que yo he puesto aquí directamente en la etiqueta os comentaba que no es bueno ponerlo aquí. Podría modificar el CSS y hacer una regla donde el identificador texto ampliado su contenido esté siempre con display. Sería una manera mejor de hacerlo. De momento lo voy a dejar así nada más. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer cuando pulse ampliar info? Pues quiero que se muestre el texto ampliado y que se oculte el texto resumen. Resumen. Me falta una M. Ahí está. Bueno, pues voy a tener ampliado. Por un lado. Necesito acceder al ampliado. ¿Cómo se hacía esto? Pues document. punto get element by id texto ampliado. Fijaros que bueno el sublime text que ya nos da cómo se escribe eso. ¿Vale? Voy si así se ve bien lo voy a dejar así para que quede mejor en una línea. Voy a acceder al texto resumen. Otra vez. Ahí está. var resumen es igual a document punto get element by id texto resumen. ¿De acuerdo? Vale. Ya he accedido al objeto párrafo ampliado y al objeto párrafo resumen. Necesito ocultar el resumen pues si no se verían los dos y mostrar el ampliado. Entonces ocultar el resumen resumen hemos dicho que tiene una propiedad style ¿Vale? La propiedad style tiene una propiedad display donde yo le puedo decir que sea none y ampliado tiene una propiedad style que a su vez tiene una propiedad display y en este caso pues que sea como es un texto un tipo de display que es inline esto lo mencioné por encima pero los textos normalmente tienen inline las imágenes son inline block y los textos tienen inline muy bien pues guardo recargo en principio no hay ninguna diferencia porque tengo que pulsar el botón ver más información con la función esta y al pulsar ver más información se me se me muestra la información adicional ¿Os habéis dado cuenta? Estamos cambiando con esto el comportamiento de la página Otra cosa que podríamos hacer por ejemplo digo bueno yo quisiera en vez de ver más información es que fuera conmutar de forma que yo cuando pulse cambie de uno a otro si está ampliado lo reduzca y si está reducido lo amplíe pues al igual que yo he establecido estas propiedades yo puedo primero preguntar ¿cuáles hay? yo puedo decir if resumen.style.display display es igual a bueno he puesto inline pero esto mejor ponerlo en bloc lo voy a poner mejor en bloc ¿vale? para cambiar de bloc de uno a otro ¿vale? va a afectar en que va a ser se va a ver el párrafo debajo que es mejor entonces ¿por qué estoy poniendo esto? pues primero veo si el resumen es visible como igual sirve para asignar un valor para saber si algo es igual a otra cosa tengo que usar igual igual y eso lo que hace es comparar los dos resultados me devuelve verdadero o falso ¿vale? y no cambia el resultado un error muy 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 común equivocarse aquí en el if y poner un solo igual en el if ¿vale? siempre dentro de los if siempre 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 doble igual nunca un solo igual hay algunos casos en los cuales con un igual se puede conseguir algo pero es una mala técnica porque estás mezclando cosas ¿vale? y no es bueno mezclar cosas entonces siempre igual igual para comparar si si es block lo cambio a non si es visible lo pongo en visible y el otro no tengo que preguntar cómo está porque cada uno sé que va a estar en el estado contrario porque la situación inicial ya es que cada uno esté en el estado contrario ¿vale? ¿qué necesito aquí? un else si lo quiero es conmutar es que se oculten o desoculten uno u otro necesito un else voy a copiar el código y aquí voy a hacerlo al revés voy a cambiarlo por block y voy a cambiarlo por non ¿vale? vamos a ver si esto funciona recargo la página situación inicial pues el texto de resumen le doy a conmutar o algo no me ha funcionado vamos a ver que no ha funcionado vamos a ver primero la consola a ver si hay algún error ¿vale? no hay error bueno posiblemente el style inicial el display inicial no sea block ¿os acordáis que os hablé de console.log? pues vamos a usar console.log y voy a ver cómo está cómo está esta propiedad de esta propiedad de este objeto antes a ver qué estado tiene inicial pulso el botón y está vacía ¿vale? perdón ok correcto ¿qué es lo que está pasando? que el estado inicial se ve como un block pero no hay ninguna regla CSS que le haya puesto block y como yo estoy accediendo en este caso dentro de style style me lee las propiedades que se han definido en CSS bueno pues también puedo decir que si resumen.style.display es block o con dos barras es un texto vacío cuyo comportamiento por defecto es block pues que ejecute esto de aquí abajo normalmente las instrucciones if se escriben en una sola línea estas dos barras significan o tiene que ser verdadero o lo de la izquierda o lo de la derecha y con dos and es i es and ¿vale? ¿por qué dos y no uno? pues porque con uno son operaciones binarias and operación binaria and operación binaria ahora y con dos es operación lógica de ifs de condiciones comprobar condiciones ¿vale? siempre en los ifs son con dos hay más diferencias pero eso para que lo tengáis de momento referencia al igual que pasa siempre los intros y los espacios de más no tienen no tienen efecto con lo cual yo pulso un intro aquí y voy a dejar esto así un poquito alineado para acá ¿vale? hay gente que el código por ejemplo las llaves en vez de dejarlas como las estoy dejando yo pues les gusta ponerlas aquí abajo y hace algo como esto ¿no? y deja aquí el else a lo mejor ¿vale? también lo veréis así bueno pues es igual una cosa que otra yo hago la llave en la misma línea porque me ocupa menos el código me queda más compacto tampoco es bueno hacer código muy largo yo es que las funciones sean pequeñas y si una función es muy larga que esa función llame a otras funciones de forma que cada función pueda ser estudiada y analizada de forma independiente tengo unas entradas tengo una salida tengo una descripción y yo en una página vea lo que hace y no tenga que mirar 40 páginas si después esa función necesita otras cosas que sean otras funciones y cada una se pueda probar y se pueda revisar y se pueda comprobar aparte ¿vale? bueno guardamos esto recargo y le doy a conmutar ¿veis? ha mostrado el texto y ahora le doy a conmutar otra vez y lo oculta ¿vale? fijaros que ahora sí pone non y block primero puso vacío y después non y block bueno este console log ya no lo necesito lo puedo borrar vamos a comentarlo mejor lo comentamos es habitual usar el comentario de doble línea para comentar una cosa que no vas a usar y el de barra asterisco asterisco barra para un comentario una explicación de este texto este código va a hacer tal cosa ¿vale? bueno también podemos hacer esto ha quedado bien pero lo de conmutar aquí a mí no me gusta no me gusta entonces vamos a hacer otra cosa vamos a poner otra vez de nuevo ver más información pero vamos a hacer que cuando yo lo pulse cuando no haya pulsado nada esté puesto ver más información y cuando lo pulse sea ocultar más información para ello pues de nuevo tengo que usar un identificador a este a esta etiqueta le voy a poner enlace ver ¿vale? de identificador y aquí pues cuando yo oculto el resumen necesito acceder necesito acceder enlace es igual a document punto get element by id enlace ver y cuando yo cuando yo oculto el resumen inner html que no me acuerdo si es mayúscula o minúscula voy a probar esto primero fijaros lo que hago me voy a la consola y este mismo enlace igual a esto lo voy a pegar aquí enlace no ¿veis? porque lo he cambiado pero no he recargado ¿vale? recargo la página ¿vale? había cambiado aquí el identificador pero no había recargado ahora ya está definido vuelvo otra vez a poner lo mismo enlace pues no aquí algo no estoy haciendo yo bien vamos a usar el inspector de código a id enlace ver vale vale pues el mismo código de antes ahora sí me va seguramente es que no he cargado algo no he cargado yo bien bueno pues de todas maneras también me gusta que veáis cómo se buscan problemas y cómo se analizan problemas le he dado inspección al código he mirado que tenía puesta la etiqueta id me he ido a la consola he pegado el javascript y ahora veo pues que ya esto lo tengo entonces lo que yo quería comprobar no me acuerdo cómo se llama una propiedad pues voy a ver aquí ¿veis? inner html ese html hay que escribirlo todo con mayúsculas creo que yo no me he acordado muy bien pues nada lo puedo copiar también y ahora aquí bueno lo tenía ya escrito así pero es cuestión de copiarlo y pegarlo aquí inner html entonces he dicho que cuando yo oculto el resumen después de haberlo ocultado el texto del botón va a ser ver más información no perdón si oculto el resumen lo que está mostrado es el texto ampliado con lo cual tiene que ser ocultar más más información correcto estas cosas normalmente hay que pensarlas hay que razonar ah pues estoy así estoy asado también es cuestión de prueba y error podéis poner uno y si no lo intercambiáis pero siempre es mejor pensarlo un poquito y aquí el caso contrario ¿no? ver más información correcto recargamos y probamos ¿veis? hemos hecho que se cambie esto ocultar ver más información ocultar ver más información ¿vale? así podríamos cambiar colores de borde cambiar posicionamientos cambiar márgenes hacer que algo se oculte o se muestre si algo tiene un estilo pues que está flotando pues que aparezca flotando en un sitio o se oculte ¿no? imaginaros un menú emergente pues simplemente sería mostrar o ocultar un elemento que está flotando encima de de nuestra página que ya hemos visto pues con fixe do composition absolute que se puede hacer ¿vale? pero claro esto se va complicando bastante las cosas no es la idea aquí de reinventar la rueda entonces el enemigo número uno del trabajo del informático y es es un antipatrón que es el si no lo he inventado yo no lo quiero no, no, no aquí hay que coger lo que han hecho los demás e intentar reutilizarlo ¿vale? entonces está bien que aprendemos las bases de las cosas que aprendemos cómo hacerlo todo a mano pero después en el día a día no estemos todos los días inventando botones así sino que lo entendamos y que pasemos a usar lo que lo que vamos a ver explicando más adelante ¿vale? esto sobre todo veréis la clase de mañana con bootstrap que tienes un montón de cosas hechas entendiéndolas es más fácil de trabajar con ellas pero no hay que trabajar tanto hay casi todo hay que dejarse ayudar por lo que ya se nos ofrece ya creado ¿de acuerdo? bueno otra cosa que ya con esto pues digamos que tenemos bastante sentado muchos conceptos hemos visto cómo modificar el documento yo voy a explicar algo aquí de forma breve aunque no voy a construir un ejemplo complejo para ello porque solo quiero que lo entendáis a nivel teórico entonces al igual que yo os he comentado que podemos tener una variable que almacene un número una cadena o muchas más cosas también una variable puede almacenar una función ¿vale? ¿vale? esto sería algo así como es como esto ¿vale? mi función entonces esto define perdón así a una función anónima correcto entonces en lugar de definir una función y ponerle un nombre en todo que tenga un nombre genérico para que todo el mundo pueda acceder a ella lo guardo dentro de una variable variable f es igual a la función alert y después quien utilice esta variable tendrá que utilizar un método de invocación decir oye esto que es una función pulso el botón de invocar y la pongo en marcha entonces yo puedo tener una una función que a su vez admita como parámetro otra función entonces yo podría tener una función suma a la que yo le paso una función f y la función f pues la llama varias veces para hacer algo ¿vale? no quiero hacer un ejemplo porque esto no quiero que vosotros no tenéis por qué aprender a crear código de esto con funciones lambda que es bastante complejo pero el concepto sí es importante porque habrá veces que dirán bueno pues ya que yo tengo que definir esto igual que yo antes he definido t igual a 7 o puedo coger y pasar un 7 directamente aquí también puedo pasar la función por parámetro entonces aquí yo en vez de pasar la variable f que contiene una función yo puedo escribir aquí función abro corchete y alert mi función ¿vale? termo de suma como he definido creo que he definido una suma vamos a darle llamada lambda ¿vale? el ejemplo entonces si yo tengo una función que se llama llamada lambda esta llamada de aquí es igual que esta llamada de aquí ¿por qué? porque igual que yo tengo que alert t y alert 7 son equivalentes porque aquí le he dado a t el valor 7 pues lo mismo que llamar directamente con 7 bueno pues aquí igual una función que se llame como se llame le paso un parámetro que es una que es otra función es lo mismo que escribir aquí función y poner todo esto ¿vale? es más yo puedo crear una función sin nombre y automáticamente llamarla pulsar el botón de ejecutar ese botón de ejecutar suena raro ¿no? espero que os suene raro yo podría crear una función función anónima abro llaves aquí está el código de la función y después de haber creado esa función anónima inmediatamente llamarla ¿cómo se invoca una función? pues poniendo después de la función paréntesis con los parámetros en este caso esta no tiene ningún parámetro pues paréntesis paréntesis punto y coma ¿vale? ¿por qué tengo que poner este paréntesis inicial y final? pues igual que me pasaba a página y me sale aquí pues bueno perdón este sí se está ejecutando este sí se está ejecutando y vamos a ver si lo pongo así mejor de esta manera ahí está ¿vale? me faltaba como os había comentado los paréntesis para que se englobe la función y no se ejecute directamente ¿vale? entonces aquí tengo los paréntesis para englobar la función para decir esto en función es una sola cosa ¿vale? y lo que hago sobre esa sola cosa es llamarla y automáticamente se define se ejecuta y desaparece como no le he dado ningún nombre no se queda en ningún sitio con nombre ¿vale? ¿qué utilidad tiene esto? bueno pues esto tiene la utilidad de que como esto es una función y aquí hay unas llaves todo lo que yo define aquí de bar a igual a 2 bar c igual a 3 no va a afectar a esos bar a y bar b y bar c ¡Gracias!